Bueno, ¿qué tenemos Lolita? Bueno, vamos a hablar de Mirta Legrán, que ayer estuvo en el desfile de Claudio Cosano y a la salida los cronistas la agarraron. Y mira, hablando de medio ambiente, ¿de quién habló? Y de Juana Viale, que recordemos, estuvo transitando por el océano con su pareja porque evidentemente quería, digamos, documentar un documental que lo hizo con Yago Lange, su pareja, y quería concientizar sobre el estado de los océanos. No de los océanos, una travesía en velero que llegó hasta Cabo Verde. Ya volvió, ya empezó a trabajar, pero ese mes sin laburar para proteger el océano, ¿qué pensará Mirta? Mirta, usted que es tan profesional, ¿le molesta un poco lo de Juana que se fue a navegar muchos programas? No, me parece raro, eso es algo que yo no haría jamás. Hay que respetarla también, no hace daño a nadie. Estuvo un mes afuera hace mucho tiempo. Mirta, ¿está muy preocupada por la situación actual del país? Sí, 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 sí. Quiero que la Argentina vuelva a ser la de antes. ¿Ya escuchan los políticos a usted? Mucho, mucho, me doy cuenta que mucho. ¿Hay políticos que tienen miedo de ir a su mesa? Me da las preguntas. ¿Le escuchó? Me irá a preguntar. Bueno, ahí estaba, ya de camino, obviamente, le preguntan por otro montón de cosas, pero evidentemente dijo, le parece un montón. La respeta, pero le parece un montón. Claro, evidentemente uno dice, bueno, la abuela que es la más grande, sustituyendo a la nieta que es la más joven y haciendo sábado y domingo. Pero en fin, son cosas que pasan, si yo lo respetan, es un tema de familia, ellas decidirán. Tenemos otro audio y tiene que ver con el escándalo de ayer que hablábamos de la fiesta del cumpleaños número 30 del viernes en Puerto Madero de Depol. ¿Qué pasó? Robles, la chica del bailando, ¿estuvo o no estuvo con McAllister? Hoy actualmente, periodista ESPN, si no recuerdo. Está con, sí, Sout. Vamos a ver. ¿Cómo estás primero en lo sentimental de consulta? No, es cierto, no es cierto. Fui a un cumpleaños, normal, como cualquier ser humano. Estábamos todos ahí con los teléfonos. Yo estuve en pareja mucho tiempo con alguien relacionado al mundo del fútbol. Los conozco a todos, imagínate. No hay ninguna posibilidad de que yo haya estado a los besos en un boliche. ¿Pero tenés buena relación con él? En la misma mesa, sí, pero no, 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 tengo un diálogo. No tengo nada que aclararle a nadie porque yo estoy muy tranquila con lo que hice. Entiendo que él y su pareja también porque supongo que se habrá ido a dormir con ella. O sea, no hay nada que aclararle. Bueno, ahí estaba Del bailando a ser novia de Tiago, el hijo de la bomba tucumana. Ahora periodista y espían y ahora también desmintiendo que en la festichola ella tuviera algo que ver con McAllister y tampoco con Depol, que fue lo que dejó pagando el propio prensa de McAllister. Eso fue terrible, perdón, pero yo jamás vi un comunicado de prensa donde alguien diga no estuvo con este, pero estuvo con este. Es por lo que era rarísimo. La mandaron a la hoguera. Horrible. Yo estaría recontra caliente con el de prensa. Yo contaría la verdad solo por eso. Sí, también de bronca. O sea, aparte me estás dejando como el orto. O sea, alguien escuchó alguna vez un comunicado de la caliente. Yo sí, cuando un hombre quiere proteger a un amigo. Es la típica cuando un hombre quiere proteger a un amigo. No, no, fui yo, fue conmigo. Claro. De última el soltero es él y bueno, podía ser. Igual estuvo bien ella, viste que porque otra empieza, no voy a hablar, fue un cumpleaños, no tengo nada que aclarar y cosa y cosa y empieza la duda. La especulación. No pasó. Exacto. Entonces ya cierra ahí. Claro. Jujuy Jiménez también fue otra de las implicadas porque había estado en la fiesta, pero también negó que hubiera pasado nada. A ver. En fin. Vamos ahora a hablar de padres y madres. ¿Qué pasó? Nosotros hemos hablado muchas veces acá de las relaciones entre el papá, la mamá, la mamá, el nene. Si uno es respetuoso, si uno es respetuoso, si lo cuido o no lo cuido. Y esta reflexión que hace Julio Chávez para el Caras TV es interesante porque él se reconoce como hijo bueno o malo. Escuchémoslo. Yo no fui un hijo respetuoso. Yo era bastante irrespetuoso, grosero, tal vez. Era más compulsivo, pero había un proyecto. Era hacerme un lugar a esa pulsión que tenía. Yo acompañé a mi padre en sus tres últimos años de vida y tuve un encuentro con él amoroso. Y eso lo hice porque pude articular algo que no hubiera podido construir si yo no hubiera sido mal educado, hierático, enojoso, caprichoso, violento. Bueno, formas en las que uno va evolucionando en la vida y él considera que si no hubiera sido de esa forma, no hubiera podido luego reencontrarse amorosamente con su padre, convertirse prácticamente en amigos y no solamente eso, sino luego decidir acompañarlo hasta el final de sus días en lo que fue casitar esa enfermedad. Vos sabés que, Sebas, estuvimos hablando, muy pronto les voy a contar por qué, estos temas, pero... ¡Ay, Dios! ¡Dale, vamos! ¡Chácala! Cuando... Ah, está buena una pastilla. No, ya, a ver, pégame, porque me gusta... ¡Ah, sí! Violencia. En vivo, no violencia. En vivo.